En la historia, padres de familia de un jardín de niños demandan a la escuela por una situación aberrante. Hay alarmantes alegatos de supuestos actos sexuales entre niños de 4 y 5 años en el kinder de la escuela Luterana Carson. Los supuestos actos ocurrieron durante la hora de la siesta, en el baño y en el salón de la escuela. Padres de familia de este preescolares han indignado ante la falta de cuidado de los maestros, quienes supuestamente tenían conocimiento de los hechos desde septiembre. Pero ante esta alarmante situación, ¿qué puede hacer uno de padre de familia para detectar situaciones de riesgo entre sus hijos? Escuche lo que dicen los expertos. Para eso se necesita tener una conversación entre los padres y los hijos acerca de qué es un toque o qué es un comportamiento apropiado. Sea de parte de los hijos, igualmente como entre el hijo y la hija con sus compañeros o con otros adultos. Se desconoce cuántos niños se vieron involucrados en actividad sexual, entre ellos el Departamento de Servicios Sociales investigó los alegatos desde hace meses, multó a la escuela por falta de supervisión para evitar el contacto sexual entre niños.